En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, que entró a la historia para hacerse carne de nuestra carne, esté con ustedes. De la Evangelio según San Mateo Genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Sará, la madre de estos fue Tamar, Fares fue padre de Eserón, Eserón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nahazón, Nahazón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boaz y la madre de este fue Rajá, Boaz fue padre de Obed y la madre de este fue Ruth, Obed fue padre de Gesé, Gesé fue el padre del rey David, David fue padre de Salomón y la madre de este fue la que había sido mujer de Urias, Salmón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías padre de Joatán, Joatán padre de Acás, Acás padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el desierto en Babilonia. Después del desierto en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Sorobabel, Sorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eirazim, Eirazim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es por tanto, desde Abraham hasta David, catorce generaciones, desde David hasta el desierto en Babilonia, catorce generaciones, desde el desierto en Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. De verdad que el Dios que vendrá a nosotros en esta noche buena es un Dios con nosotros, es un Dios en quien se cumple lo del verbo que se ha hecho carne, porque entramos en la historia para construir desde dentro una historia de salvación. En esta larga genealogía que separa entre segmentos, tres veces catorce generaciones, queremos sentir que desde Abraham hasta Cristo, pasando por el rey David, Dios asume lo mejor, pero también lo peor de la historia humana, sin excepción. En esta larga genealogía hay hombres y mujeres de gran bien y centos pecadores. También en nuestra propia historia, Dios quiere entrar, también para venirla y para que pueda construir con nosotros, desde dentro, una historia de salvación. Y lo que añora hacer en el corazón de cada persona, añora también hacerlo, por cierto, en el corazón de la iglesia y de la sociedad toda. Dejemos que el Dios con nosotros pueda ser, de verdad, historia de salvación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Hijo de Dios y el Hijo de María les bendiga, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.